¡Ey! Muy buenas a todos, soy Raypio y bienvenidos a un nuevo vídeo y lo primero de todo deciros chavales que estoy un poco mal de la garganta porque llevo un fin de semana de acostarme a las 6 de la mañana y es una locura. Pero bueno chavales, bienvenidos como digo a DragonBlockC, bienvenidos al primer episodio de esta semana y bueno comenzamos bastante fuerte. Vamos a empezar a hacer un montón de cositas en esta serie porque ya me gustaría por ejemplo continuar con la campaña, por ejemplo, matando a Zarbon y a Dodoria que son los dos siguientes enemigos que tenemos que aniquilar. Y bueno chavales, madre mía lo que me ocurrió ayer, los que estuvisteis en el directo lo visteis porque fue una brutalidad, básicamente ayer fue el día de la mala suerte para mi, así os lo digo, para empezar. Bueno, antes de empezar a contaros todo este rollo voy a empezar a hacer cositas ya, vale, para que vayáis viendo como voy haciendo las cosas y lo que voy a hacer básicamente es encantar este arco, vale, para poder tener el arco un poco más mejorado y para ello necesito hacer un poco más de estas cosas, con lo cual voy a hacerlas mientras tanto, vale. Bien, como digo, básicamente ayer fue un día del horror para mi porque se debieron de alinear los astros o algo y básicamente pues en el servidor que iba a grabar el directo de todos los domingos pues se puso justamente en mantenimiento, justo cuando Ray Piu tiene que hacer un maldito directo, con lo cual básicamente eso mejoró ya desde el principio, ¿no? Porque no podía jugar al directo, o sea, perdón, al servidor que siempre jugamos. Bien, pues ¿qué pasó después? Básicamente lo que ocurrió después fue que empiezo el directo, vale, todo normal, no sé qué, tal, tal, y de repente veo que la gente me dice que no ve absolutamente nada, vale, que la pantalla de Minecraft se había quedado bloqueada en el menú y yo como, ¿pero por qué? ¿qué leches ocurre? Bueno, pues resulta que lo que ocurría era que no puedo jugar a Minecraft en pantalla completa cuando hago directos y entonces pues básicamente no visteis nada durante 20 minutos de directo y ¿qué hice? Pues básicamente lo que hice fue reiniciar el directo, bien, reinicio el directo, todo normal, todo perfecto, esto no sube de nivel, yo quiero nivel 16, maldita sea, ¿por qué no se me pone nivel 16, tío? Antes se me ha puesto dos veces, mira, aquí, 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 perfecto, uh, perfecto, fijaos qué maldito arco más bueno, poder 2 y rompibilidad 2. Bueno, pues como digo, ayer vuelvo a comenzar el directo, todo normal, todo perfecto, todo parece ir bien y resulta que, bueno, pues al final terminamos el directo, una horita clavada, como siempre, y resulta que el directo de repente hace ¡pum! y desaparece, no aparece en ninguna parte de mi canal, lo busqué por todos los sitios, estuve mirando el gestor de eventos, el gestor de vídeos, por todos los lados, bueno, pues resulta que no se grabó, o no se regrabó, digamos, el directo para que se pudiera resubir solo al canal, con lo cual, básicamente, perdí el vídeo, así de claro, o sea, lo perdí, y además, fue un directo que mejoró un montón perder porque fue tan épico, o sea, fue increíble, fue de los mejores directos que he hecho en mi vida, y de hecho lo puse por Twitter, y es que fue brutal, pero bueno, lo perdí, así que os pido perdón, pero no tengo yo la culpa realmente, es que eso es algo que ocurre en YouTube, porque sí, yo realmente no sé cómo se perdió, pero es lo que hay. Bien, vamos a matar a Zarbon, ¿vale?, porque es lo que nos toca hacer ahora, y por cierto, de las misiones secundarias de esta misión, ya la completamos, pero hay que ir a hablar a Kami, básicamente, con lo cual, luego vamos a hablar a Kami, que nos dará seguramente alguna recompensa. Y bueno, chavales, vamos allá, vamos a pelear contra Zarbon, que está aquí, ¡uh! ¿Qué tal, chavalín? Ostras, ojo, cuidado, que ya empezamos con cositas fuertes, ¿eh? A ver, por cierto, me voy a tener que hacer alguna técnica ya, porque ya tenemos puntos, yo creo, de sobra, a ver cuántos puntos tenemos al haber matado a este bicho, 44. Mmm, bueno, voy a esperar un poquillo más, voy a aguantar hasta los 100 puntos, por lo menos, para empezar a hacernos alguna técnica aquí, ¿vale? Ya veréis que cuando las hagamos, vais a ver cómo son, yo ya sé cómo son perfectamente, y bueno, he de deciros que no están mal, pero tampoco son muy eficaces, ¿no? Realmente lo que importa, yo creo, es cuando tienes ya, por ejemplo, 500 puntos de experiencia, ¿sabes? Ahí es cuando realmente sí que te sale rentable, digamos, hacer una técnica aquí, porque las demás son un poco malas, pero bueno, aún así, las haremos, no os preocupéis, haremos alguna guapa guapa, y veréis cómo funcionan, ya veréis. Bien, pues una vez matado a Zarbon, ¿vale? Por cierto, Dodoria, he dicho antes que había que matar a Dodoria, mentira, Dodoria ya la habíamos matado, yo creo, a ver, para proteger... Sí, efectivamente ya habíamos matado a Dodoria en el anterior episodio, pero bueno, ahora hay que matar a la fuerza Jinju. La fuerza Jinju, ojo, cuidado chicos, porque es, para mí, yo creo, el peor de los enemigos de este juego. Sí, 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 ninguna tontería, incluso mejor, digamos, que Freezer y su padre, que tendremos que combatirles más adelante, ya lo veréis, pero la fuerza Jinju, ojo, cuidado, porque son muchos, ¿eh? Son como 5 o 6 enemigos a la vez, y los 5 o 6 tienen mucha vida, o sea, que es una locura. Por cierto, me habéis dicho en los comentarios, me habéis recomendado, ¿vale?, que me mueva por distintos lugares y tal, que no haya estado aún, para que me pueda encontrar nuevas bolas de dragón que se generen justamente en esos nuevos sitios, ¿vale? Bueno, pues os voy a hacer caso, vamos a darnos una vueltecilla por aquí, por Namek, que todavía prácticamente no lo hemos explorado 100%, con lo cual, pues eso, vamos a darnos una vueltecilla, a ver qué leches encontramos. Fijaos, aquí hay un montón de bichos de estos verdes, que son como picolos, son picolos pequeños. Vamos, ¿qué pasa, chaval? Namekiano. Bueno, por lo menos esto no nos hacen daño, tío. Que los de la fuerza de Freezer sí. Vale, vámonos de aquí. Bueno, tampoco parece ser que haya mucho por aquí, ¿eh? Me encantaría encontrar una maldita bola de dragón, tío, pero es que va a ser que no. Bueno, en fin, chavales, vamos a volver a la tierra de nuevo, porque ya hemos visto que no hay ninguna bola de dragón por aquí. Con lo cual, venga, vamos para allá. A ver, aunque seguramente me haya saltado alguna, como siempre, porque siempre me acabo saltando alguna bola de dragón. No sé cómo lo hago, tío, pero es lo que hay. A ver. ¡Pum! ¡Ey, la nave! Ah, está ahí arriba. Por cierto, me habéis dicho que... En el anterior episodio me dijisteis que buscara por aquí bolas de dragón. Ahora vamos a ir a buscar, ya lo veréis. Y me dijisteis que me salté alguna por ahí. Yo, la verdad, es que no sé. Cuando me salto bolas de dragón no me entero, lógicamente. Pero es que no sé. Luego lo veo otra vez en el vídeo y no encuentro nada. Entonces, no entiendo por qué me decís que me salto bolas de dragón si no hay. Maldita sea, me timáis como queréis, ¿eh? Algunos, ¿eh? ¡Qué capullos, tío! A ver, a ver. Venga, vamos a ir hacia Cami, ¿vale? Porque hay que simplemente, pues, informarle de que hemos matado a 30 Saiba Imanes. Y a ver qué leches nos da. Porque a lo mejor no nos da nada. No sé. A ver. Hola, Cami. ¿Qué tal? A lo mejor nos da experiencia. Que también la necesitaríamos, realmente. A ver. Cami, no problem, no problem. Ok, no problem. Y ya está. Ya te vamos por saco. Eso es todo lo que nos dice. Pues vale. Pues nada, a ver. Y vale. Y otra vez habríamos que, o sea, tendríamos que volver a matar otra vez a otros 30 Saiba Imanes. Maldita sea, tío. Nada, yo paso, yo paso. A ver si nos han dado por lo menos experiencia. A ver. ¡Uh! 73. Ya ves. Sí que nos ha dado experiencia. ¡Guau! Brutal. Eso quiere decir, chavales, que podemos efectivamente, eh... Entrenar, básicamente, con los Saiba Imanes. O sea, realmente nos vamos a cualquier sitio de por aquí cercano. Eh... Hacemos aparecer a los 30 Saiba Imanes. Y con eso podemos subir de nivel de una forma brutal, yo creo, de hecho, eh... ¡Ostras! ¡Eh, eh, eh! ¡Que se ha salido, tío! ¡Lol! ¡Pero cómo, tío! Pero qué cosa más rara, chaval. Que se ha salido la vaca, tío. A ver, a ver, a ver. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Vamos a poner aquí una correa. A ver, una correita por aquí. Sí, señor. Una rienda. Venga, vamos. Vente por aquí, va aquí la vaquita. Que no tengo ni puñetera idea de cómo te has podido escapar. Pero lo has hecho. Así que... ¡Hala! Ya está. Otra vez, va aquí la vaquita en el... En la jaulita. A ver, también me gustaría conseguir más vacas y más ovejas. Para ello necesitamos darles de comer. Y, por cierto, necesitamos también zanahorias. Para ello yo creo que voy a ir a por un... A por un poblado nuevo de estos que no hayamos visto. Fijaos cómo... Cómo copulan. Cómo... Cómo hacen el amor. Ahí están. Bueno. Pues nada, chavales. Vamos a... Vamos a buscar, como digo, bolas de dragón ahora. Y vamos a buscar también un poblado. Lo voy a poner a cámara rápida. Y... Vamos para allá. Venga. Vamos para allá. Vamos para allá. Porque así... Relucen. Y aún así es que no encuentro ni una maldita, ¿eh? Ni una. ¡Ni una! ¡Suscríbete! 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 He encontrado un maldito poblado Si Por fin Estamos a mil Ochocientos metros creo De la casa O sea estamos a mil y pico Maldita sea eso es un huevo Tío mil ochocientos Es que es una locura eso Eso parece que nos hemos ido como a Yo que se tío a otra región Del mundo ya o sea no tiene nada que ver Con lo que habéis visto hasta ahora En el mapa este maldita sea Bueno pues el primer Poblado que encuentro de toda la serie De toda la serie básicamente Y vamos a quitarle todo Básicamente le vamos a quitar Todos los cultivos porque Los vamos a usar Mejor que ellos seguramente porque esta gente No hace nada con esto Así que bueno No he encontrado ninguna bola de dragón pero Tampoco pasa nada Porque es Tampoco me urge sabes Pero me hubiera gustado tío Porque ya que os he hecho caso y Y me he ido a otra parte del mapa Que nunca jamás había visto Para simplemente Buscar bolas de dragón Pues me gustaría por lo menos Encontrar una Pero es que no Es que no hay ni una Es que esto es horrible tío Maldita sea tío Bueno vamos a buscar De todas formas Venga vamos a dejar ya la búsqueda Por perdida Porque no hay Es que no hay O sea voy a matar a estas vaquitas Que me van a A dar cuerecito Y comida Que eso siempre viene bien Ahí Hola Adiós Vamos a matar Alguien con el arco Para probarlo Ahí lo tenemos Hola Ha quitado 20 de vida Dios A ver 18 Joder 10 Con este arco Somos inmortales Además tenemos un montón de flechas O sea que perfecto Ahí Ahí Buah madre mía Que pedazo de arco Cuando le metamos nuevos encantamientos Guapo guapo Seguramente va a estar Incluso más guapo De lo que ya está O sea que En fin Vamos a Como digo Vamos a coger las coordenadas de casa ¿Vale? Aunque antes de nada Yo creo que voy a poner Time set day Ok Porque Ya no quiero que sea de noche Ahí Perfecto Vamos a comer un poquito Ahí Y ahí Ok Pues venga Vamos allá Mapas Waypoints Casa Está en el menos 12 195 y 78 Ok Pues vamos allá TP Menos 12 179 Dicho No Se me ha olvidado Me cago en la leche Se me ha olvidado tío A ver Rapey Rapey Eh 195 y 78 Vale 195 y 78 Vale 195 y 78 TP Menos 78 195 y 78 Ala A ver si es así Porque yo La verdad es que creo que me he equivocado otra vez Jaja A ver Juegos de célula Bueno no mira No 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 Está bien Está bien Está cerquita Bien 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 Lo he hecho bien chavales Lo he hecho bien por primera vez en mi vida Un TP No no en realidad No es el primero que hago en mi vida Pero bueno chavales Eh En fin Yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy por aquí Porque ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer He estado buscando como habéis visto básicamente Bolas de dragón Y un poblado Y bueno ya lo hemos encontrado Vamos a darle de comer a estos bichos Ya que tenemos zanahorias Aquí Perfecto Más cerditos para las granjas Si señor Poco a poco va cogiendo bastante forma todo esto Vamos a poner aquí Eh Esto también Pero maldita sea tío Ahora Esto por aquí Y esto por aquí también Esto fuera Vamos a plantar un poquillo Ahí está Y bueno chavales Vamos a dejar por aquí Por el episodio de hoy Eh Sin duda mañana nos vemos en el canal Con un nuevo episodio de Pixelmon Si os ha gustado este vídeo Dejad vuestro like Eh Comentad Suscribiros Y nos vemos en la próxima chavales Adiós